Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda Alfredo Suárez, dándole la más cordial bienvenida al resumen de noticias de Mundo Hispánico. De inmediato comenzamos con las informaciones. Jacqueline Hernández, secuestrada hace 14 años, es hallada sana y salva y se reencuentra con su madre. Una joven identificada como Jacqueline Hernández, quien había sido raptada hace 14 años, fue hallada sana y salva y se reunió con su madre en una zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Jacqueline Hernández es una chica de Florida quien fue secuestrada cuando tenía seis años en el 2007. El Departamento de Aplicación de Ley de Florida notificó que Jacqueline Hernández fue presuntamente secuestrada por su padre Pablo Hernández el 22 de diciembre de ese año y se emitió una orden por delito grave de secuestro en contra de Hernández. Los investigadores dijeron que él y la pequeña podrían estar viajando rumbo a México, donde ahora se confirmó que estaba la víctima. Paciente cardíaco muere tras ser rechazado en 43 hospitales comuns y saturadas. Ray de Monia no estaba buscando tratamiento por COVID-19 cuando llegó a un hospital de Alabama con problemas cardíacos, pero el hombre de 73 años se convirtió en una víctima indirecta de los pacientes de COVID-19 que llenan los hospitales y las camas de la unidad de cuidados intensivos, reseñó CNN el lunes 13 de septiembre. El paciente cardíaco oriundo de Coleman, Alabama murió en un hospital de Mississippi a unas 200 millas de su casa porque no habían camas en la unidad de cuidados intensivos para cardíacos cercanas, contó su hija Raven de Monia al periódico The Washington Post. Luego en el obituario de Ray de Monia, la familia suplicó que todas las personas se vacunen contra el coronavirus para evitar que otros pacientes se les niegue la atención debido a la falta de recursos, como ocurrió en esta oportunidad. Bacteria Legionella reaparece en hospital de Estados Unidos La bacteria fue detectada como parte de su detección de rutina. Dicha revisión se detonó por problemas detectados en abril de 2021 en el hospital Mildred Mitchell Bateman. Lo anterior fue anunciado por el Departamento de Salud y Recursos Humanos de West Virginia en un comunicado distribuido en su página oficial el pasado lunes 13 de septiembre, en donde establecían que se ha detectado una recurrencia de la bacteria. Esta bacteria se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce como lagos y arroyos, apuntan los CDC. Los resultados de la detección muestran la presencia de Legionella en la sala de descanso del hospital y dentro de la oficina del CEO. De acuerdo con el comunicado, las bacterias pueden convertirse en un problema de salud cuando crecen y se diseminan en sistemas de agua, señalan los CDC. Pese a todo esto se establece que el edificio permanecerá abierto. Bien, con esto ponemos punto final a nuestro resumen informativo. Yo soy Alfredo Suárez, me despido recordándoles que en Mundo Hispánico estamos a solo un clic de la información. ¡Suscríbete al canal!